No sé de dónde saqué la idea de que si me esforzaba lo suficiente, mi ser inferior se iría y me dejaría en paz. Fíjense acá, ven, acá está lo que hablamos siempre, ¿no? Fíjense en que él, obviamente, después él más adelante en el libro lo reconoce, ¿no? Pero acá, hasta este momento, es como que lo va narrando. Fíjense en que él estaba como medio obsesionado con la cosa, porque se había puesto como unas estructuras, ¿no? Unas reglas para él mismo, porque obviamente, ¿para quién? Si vivía solo, ¿no? En las cuales, bueno, hasta prácticamente casi ni comía, comía muy poco, porque, bueno, él quería profundizar, profundizar, porque él quería deshacerse de ese ser inferior, ese inferior, este, el instintivo, ¿no? El ego, bueno, quería deshacerse de él. Y, bueno, entonces, cada vez buscaba, ¿no? Distintos métodos y técnicas para ver cómo podía hacerlo, cómo podía llegar a eso. Él lo que quería que ese ser inferior lo dejara en paz. Pero lo cierto es que viví de ese modo durante alrededor de un año y medio. La parte de mí que había dominado por completo mi anterior estilo de vida ya no tenía cabida en mi nueva tata. Al no alimentarla, iba debilitándose cada día que pasaba. Pero esa parte ruidosa y exigente no desapareció. Más bien comenzó a resignarse ante la intensidad de la disciplina. Aunque pensaba que el trabajo estaba funcionando, pronto caería en la cuenta de que estaba muy equivocado. Ven, acá él tiene un punto, ¿no? Donde se da cuenta. Esto es muy importante, ¿no? Yo la otra vez subí ahí un artículo a la página web, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en el cual habla justamente el artículo de esto de que nosotros, de las disciplinas, ¿no? La disciplina es forzada, ¿no? Obviamente que nosotros, todos, todos nosotros tenemos hábitos en nuestra vida. Es inevitable. Claro que todos tenemos hábitos, cada uno está habituado a diferentes cosas. Fíjense que somos como medio automáticos todos, ¿no? Como que tenemos rutinas y comenzamos el día siempre de la misma manera y qué sé yo, bueno, todas esas cosas. Preferencias, cosas que al personaje le agradan, desayunar o hacer durante el día o lo que sea, ¿no? Pero claro, él estaba muy estructurado. Es como que él ya había, estaba muy como obsesionado en que quería destruir al ego. Es como que, ¿no? Entonces, bueno, se da cuenta acá que en un punto él se iba a dar cuenta más adelante, porque acá lo dice, ¿no? Pronto caería en la cuenta de que estaba muy equivocado, ¿no? Esto es lo que yo siempre les hablo, de que hay que tener mucho cuidado porque ser espiritual no es ser sacrificado, porque la espiritualidad y el sacrificio no pueden ir de la mano, ¿no? Entonces, esto del esfuerzo es un arma de doble filo y hay que estar muy atentos qué es lo que estamos tapando con esto, ¿no? Porque yo me... ¿Qué estoy usando? ¿La espiritualidad para evadirme de algo? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Todas estas cosas nos tenemos que cuestionar. Porque si no, después va a llegar un punto en que uno de dos, o como les digo siempre, se nos chifla el moño con esto de la espiritualidad, o nos damos por vencidos y caemos en una depresión, o, bueno, no sé, pueden pasar millones de cosas, ¿no? Entonces, Michael Singer es como que va relatando su experiencia. Va relatando su experiencia porque él, mediante este libro, quiere que los lectores, ¿no? comprendan que esto del experimento, rendición, no tiene nada que ver con el esfuerzo, ¿no? Tenía que resolver algunos aspectos problemáticos. Para empezar, ¿no? Tenía que resolver, dice él, fíjense, ¿no? El problema con el término Dios. Que no formaba parte de mi vocabulario, dice Michael Singer, ¿no? Este tema de la palabra Dios es complicado porque hay personas que, bueno, obviamente, como todos estamos enemistados con Dios, a pensar que creemos que estamos enemistados con otros. Siempre estamos peleados con Dios. La palabra Dios nos rechina, nos suena mal y no nos gusta a muchas personas, ¿no? Bueno, a mí en mi caso no, no es mi caso, pero sé que sí, hay personas que no les gusta. Yo lo fui aprendiendo en el transcurso del canal. Lo aprendí, ¿por qué? Porque me di cuenta con esto de Hoponopono, ¿no? Que como dice divinidad, divinidad, la gente se piensa que es otra cosa la divinidad. No sé, que está hablando de no sé qué. No, es que si es lo mismo. Dios y la divinidad es lo mismo, es un sinónimo. Pero fíjense en que el poder de las palabras, ¿no? Nosotros estamos muy aferrados a los conceptos. Y acá es la dificultad que se le plantea a Michael Singer porque, claro, Yogananda me parece que usa bastante el término Dios. Yo no he leído específicamente nada, pero sí he escuchado algunas cosas de Yogananda, ¿no? Son muy profundas, sí, obviamente. Y bueno, entonces, Yogananda usa Dios con mucha naturalidad, ¿no? No tiene ningún problema en ese término. Dice que él notaba que Yogananda en el libro este, de la autobiografía de un yogui, usaba el término Dios, dice, con tanta profundidad, ¿no? Con tanta pasión, ¿no? Que te dejaba sin habla. Bueno, acá cita una frase, por ejemplo, dice, Mi corazón está ardiendo y mi alma envuelta en llamas solo para ti, solo para ti, ¿no? Curiosamente me identificaba con ese apasionamiento. Desde que había tocado ese hermoso lugar en lo profundo de mí, mi corazón también ardía. De hecho, había perdido el interés por todo lo demás. Solo deseaba meditar para encontrar el camino de vuelta más allá de mí mismo. Podía entender que el concepto de Dios estaba relacionado con ese lugar oculto en lo más profundo de mí. El Zen me había enseñado que el Buda atravesó el silencio y la paz antes de llegar al Nirvana. Había oído que Cristo había afirmado el reino de Dios está dentro de ti y sabía que la Biblia hablaba de una paz que sobrepasa todo entendimiento. conocía bien ese espacio interior donde había experimentado una paz tan honda que la totalidad de mi existencia se trastocó para siempre. Otra palabra que no entendía muy bien al principio era espíritu. O sea, fíjense en él se va topando con estos términos mediante la lectura de este libro una obviamente es Dios y otra es espíritu. Creía que se trataba de un término cristiano sin embargo Yogananda lo usaba constantemente. Hablaba de invocar al espíritu y de sentirlo palpitando en su interior y contaba que en ocasiones al levantar las manos sentía como el espíritu entraba y salía de ellas. ¿Estaría refiriéndose a ese poderoso flujo de energía que experimentaba desde mi primera meditación profunda? Solía sentir como ese campo de energía fluía desde el punto situado entre las cejas descendía por los brazos y salía por el centro de las palmas de las manos. Podría ser espíritu otro término para designar ese flujo energético y el punto situado entre las cejas lo que Yogananda denominaba tercer ojo u ojo espiritual. Sentía que me identificaba cada vez más con sus enseñanzas. Autobiografía de un Joey cambió mi forma de ver todo lo que me había sucedido. cuando concluí su lectura Dios no era tan solo una palabra para mí sino que representaba el lugar hacia donde me dirigía. Fíjense en qué nueva definición de Dios queda acá Michael Singer porque a veces fíjense en que los humanos tenemos este problemita de que discutimos bueno nos peleamos hacemos guerras fíjense en la situación que estamos viviendo mundialmente hoy en día lo que está pasando si escuchan las noticias porque para nosotros claro como para cada uno los conceptos significan una cosa diferente ¿no? pero yo supongo ¿no? que Dios es un concepto universal o sea ¿por qué tenemos que pelearnos por una palabra Dios? ¿por qué cada grupo o cada persona piensa que Dios es una cosa diferente? ¿no? ¿qué nos pasa? que tenemos ese gran conflicto interno fíjense en que acá Michael Singer en lugar de pelearse con la palabra ¿no? trata de comprender al autor en este caso Yogananda a ver por qué él utilizaba esos términos de esa manera y verlos en el contexto y pudo hacer la transferencia a su propia experiencia en lugar de quedarse peleado con el término o querer reemplazarlo por otro ¿no? ¿por qué un nombre es tan importante? ¿no? que si lo vemos con profundidad es es algo parece muy tonto que nos peleemos por eso pero es que sucede inevitablemente ¿no? por más que sucede bien entonces dice ya Dios no era tan solo una palabra para mí sino que representaba el lugar hacia donde me dirigía había comenzado mi viaje interior impulsado por el deseo de saber quién era el observador de la voz de la mente ahora me daba cuenta de que los grandes santos y maestros de todas las tradiciones espirituales habían trascendido su yo personal para hallar su verdadero ser espiritual Yogananda denominaba este proceso autorrealización era un término perfecto para definir el único interés que albergaba en aquel momento de mi vida deseaba conocer la naturaleza del observador mi verdadero ser entonces él descubre que bueno un término espíritu Yogananda lo utilizaba como esa energía que bueno él la localizaba como que llegaba aquí a ese lugar acá en ese punto que se llama el tercer ojo el ojo espiritual y pudo amigarse con los conceptos y pudo y pudo y pudo se llama y pudo